El director de Mirame Televisión, Manuel Artiles, está hospitalizado desde el pasado fin de semana tras ser intervenido de urgencia por un derrame cerebral. Al comienzo de la semana ya se encontraba consciente y su evolución ha permitido que salga de la unidad de cuidados intensivos y pueda pasar a planta. Las muestras de cariño al fundador de Mirame son públicas y numerosas, como este post del gobierno del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz. Desde Canal 10 Televisión, todos esperamos y deseamos que Artiles esté con nosotros lo antes posible. ¡Ánimo, compañero! ¡Gracias!